Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal de YouTube del Dr. Segarra, el mejor ASMR del mundo Y ayer empecé un reto que voy a continuarlo, pero hoy os traigo ya directamente aquí a mi hermano Donde, como sabéis, si me sale Karim Benzema, mi hermano me va a rapar Vamos a probar que funcione Vale, funciona, funciona, la verdad que funciona Espero, espero que no salga, obviamente, y que no salga nunca, hasta que se acabe la serie, sin salir Vale, ojo que no haya protección en el micro, aliente, cuidado Bueno, vamos a lo que decía, 4 sobres, yo creo que hay unos 25-30 jugadores Espero no sacar a Karim Benzema, no vamos a perder más tiempo Dejar un buen like si os gusta el vídeo, dejar muchísimos comentarios, muchísimo apoyo Si queréis, la parte 3, el día 3, y vamos al lío a buscar a Karim Benzema Que espero que no salga Funciona, vale Ay, mi pobre pelo Estoy nervioso, eh Estoy muy nervioso Vale Este primero lo abro yo, el segundo lo abres tú Entrenador Vale, bien Uff Diego Mar, que ya no está Ya no está Ya no está, que lo han echado Defensa Defensita Benzema Bro, defensa Doherty No sé qué equivocas Ya, bueno, está girado ¿Cómo? ¿Cómo? No, no Sigue Nana Y Ángel Herrera Vamos a ver Delantero Delantero No Jimmy Ávila Escudito Del Barça Oh, del Betis Es del Real Madrid Lukita Modric Balón de oro No, excelencia Balón de oro, bro No sé Lukita Modric Y hay que valorar la opción No, habla en ASMR, coño Tía puta, tío Pero, ahora Nunca voy Yo te he rapado No, habla en Escarim Benzema Tío, habla, tío Que lo has arrugado Bueno, si alguien lo quiere Hostia, creo que lo has arrugado Bueno, si alguien lo quiere Que me escriba por Instagram Segarra 10 O el de mi hermano ¿Cómo es? O W S R R C S Y si nos lo pides Te lo regalamos Sí, porque yo no lo quiero para nada Yo tampoco Encima está arrugado Que mi hermano Que mi hermano me dio tonto Bueno, segundo sobre Vamos Confianza, vamos Está nervioso Delantero 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 Hay muchos delanteros Puede ser, yo que sé Un Borja Iglesias Puede ser un No puede ser No puede ser No puede ser A Dios de Pérez Es que están como girados Algunos Algunos están como girados Papaguille Vale, y vamos a intentar Adivantarlos también Delantero Yo digo Borja Iglesias Chou ¿Quién es Chou? Frances No sé quién es Hostia, otro delantero No me hago Borja Iglesias Pensa Yo voy a decir Íñigo Martínez Pique Luis Pérez Es vallado Hostia, otro Otra delantero 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 Porja Mayoral No podía esperar Malísimo Malísimo Vamos Sí Vale, pero Si lo sacas tú Te lo voy a decir Oh, oh Vale, este sobre Júgatelo 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 valiente Júgatelo Júgatelo Aprendí Maestro Júgatelo 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 Javier Javier El Vasco Aguirre Oscar Oscar del Valencia Malísimo, malísimo A ver, me gusta Ander Almeida del Valencia Pobre Valencia Ánimo, valencianistas Vaya temporada Gunde Gerard Pique, bro Pero el pique ya no sale, hijo Sí, porque es de la temporada, bro Florian Legends Este ya me ha salido, creo Tenkin Tenkin No, no, no A no, sí Tú es delanteros, no, tío Qué susto, tío Qué susto, tío Camillo y Pogado Malísimo los dos Bueno, Pogado y Camillo tampoco lo hace tan mal Me gusta Me gusta Y el último Me voy preparando A ver, corta un poco por aquí Acártalo Otra sierra Vale Vamos a ver Bebé, ¿qué pasó? Bien, medio, medio Grajero ¿Qué has dicho? Vaya rata, tío Vaya rata, tío Cudej Que le salvó Vaya golazos Que su hermano Un poco más Estaba a punto de morir Pero le salvaron la vida La hermana de Cudej Portero Triste Ledesma Buen portero del Cádiz Hizo un partidazo contra el Madrid Sí, sí, sí Defensa ¿Y qué? Churkunde Aritz El Ustondo Medami que se agarra No se va a rapar De momento Sí, la acierto, sí, ¿vale? Vale Miranda del Betis Casi Copete Copete Uf Imposible Y el último Carles Aleña Del Getafe De X-Guard del Barça Yeah Chicos, día 2 Completado Oye, uno más Ah, Luquita Modric Bueno, si alguien quiere Luquita Modric Que se ponga en contacto con nosotros Segarra10 I-W-S-R-R-E-C Por Instagram Escribirnos y decirnos Mira, queremos la carta de Luquita Modric Bueno, si queréis alguna otra también Esta es la más buena yo creo Y espero que dejéis un buen like Que dejéis comentarios Dejarnos retos Que queréis que hagamos Abriendo sobres Y nos vemos en el día 3 ¿Queréis? Día 3 Estamos arriesgando ya mucho Porque cada vez hay más posibilidades De que salga Benzema Pero bueno Si queréis verlo Pues estar aquí Suscribiros Y nos vemos muy muy pronto En el próximo vídeo Hasta pronto Y chao chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!